Los viernes, la experiencia de una gran mujer Sepamos ejercer la solidaridad unos con otros El mundo la necesita a gritos Es revelada en el programa Locura Azul ¿Dónde está el secreto de ser buen papá para que las hijas e hijos nos quieran? El secreto es ser feliz Muy bueno Y muy responsable con los hijos Mi madre, mira que bello, les amamos a ustedes con Locura Azul Chao Locura Azul con Jimena Ramírez Viernes 8 de la noche y domingos 10 de la mañana Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense